La UTV presenta un informe especial. Iniciativa de la Máxima Casa de Estudios para poner en órbita el primer satélite hondureño en el espacio. Vamos a llevar una delegación al Congreso Internacional de Astronáuticos, que será entre el 18 y el 22 de septiembre en París, Francia. Y se va a llevar una delegación que representa las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, dos años aproximadamente, sobre el proyecto Morazán, y que también representan cómo ha ido avanzando el proyecto en este tiempo. Son un total de siete artículos. Esto es un número bastante alto. Y además representa un porcentaje también de aprobación en este Congreso bastante alto, muy por encima de la media. Básicamente van orientados al desarrollo tecnológico del satélite. Vamos a hablar un poco acerca de las relaciones que tiene el proyecto con los indígenas, donde vamos a colocar ciertas estaciones. Vamos a hablar acerca de lo que son los análisis térmicos, los análisis estructurales, los procesos educativos que se han venido desarrollando dentro del propio proyecto Morazán, acerca también de las obras de infraestructura que se van a crear dentro de lo que es el proyecto. Se informó que el proyecto Morazán avanza según el tiempo previsto, y con el lanzamiento del satélite se tendrá un alto impacto a nivel académico y científico en las actuales y futuras generaciones de estudiantes de ingeniería y ciencias espaciales. Es un proyecto de mucho impacto, lo tiene ahora, lo va a tener cuando lancemos el satélite físicamente, pero también esperemos que lo tenga en el futuro cercano y a corto, medio y largo plazo. Esperamos que este sea uno de los proyectos, el primero, pero no el único, ni mucho menos, sino que vaya cada vez siendo una realidad común poder beneficiarnos tanto de la parte científica en la universidad, como de los estudiantes, como también que llegue a estos beneficios de la tecnología espacial a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Considerado como el evento espacial más importante del mundo, el Congreso Astronáutico Internacional reunirá a comunidades espaciales, investigadores, estudiantes, emprendedores, empresas emergentes y fabricantes de la industria espacial. Cabe destacar que la máxima casa de estudios del país es el único miembro de la Federación Internacional de Astronáutica a nivel nacional, y asimismo se siguen haciendo gestiones para ampliar las redes de trabajo y colaboración internacional para fortalecer el posicionamiento de la UNAH a nivel mundial. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!